La Empresa Pública Municipal de Vivienda Vive en EP presentará su informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2019, el próximo 28 de octubre en el Salón de los Alcaldes, dando cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Hemos invitado de forma especial a los miembros del directorio de la Empresa Municipal de Vivienda, al señor alcalde que es el presidente del directorio y también a algún funcionario de la institución que está a cargo de la rendición de cuentas. El evento será transmitido por los medios de comunicación del municipio de Loja a fin de que la ciudadanía pueda conocer el trabajo desplegado de esta entidad. Vamos a hacer énfasis un poco en lo que es la historia de la Empresa Municipal de Vivienda, desde cuando se inició, los proyectos que se han realizado, los beneficiarios, en particular haremos énfasis en las acciones realizadas durante el año 2019, que es el periodo en el que tenemos la obligación de hacer la rendición de cuentas. Dotar de viviendas dignas a los lojanos ha sido la misión de esta empresa pública, por ello en el 2019 continuaron con la ejecución de diversos proyectos encaminados a este fin. Es por eso que nuestra labor siempre va a ser permanente en ese sentido. Con cámaras de José Luis Calderón para Sur Noticias, Jenny Malla. Gracias por ver el video.